Somos tu voz. Miren, Carlos. Estancia este. Ese es abogado. Y lo que tiene el gasolina es lo que viene es brillante, miren. Y que acaba de llegar el cisterno. Y en vez de traer la gasolina, nosotros fue abogado. Ese es el maldito bus que tenía una gotera, vale. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Es que es tu no va. Déjame llamar a PDVSA, mira como está saliendo. Déjame sacar ese otro y ya, dale, dale para allá. Sácame y llamo a PDVSA a ver. ¿Y qué te dice? Es que me dice, sí. Esa gandona está viniendo sucia, mira. ¡Masiado, masiado! Dale, dale, sácame. Pon el otro todo. Pon el otro todo y ponlo aquí para tomarle fotos para que vean la... Ajá, saca ese, saca el otro. Para tomarle fotos. Y llamo de una vez a PDVSA ahorita. Sí. Dale, son... Cuidado ahí con el teléfono, cuidado ahí. Dale, ahorita yo llamo. Somos tu voz.